Ah, después de 10.000 años estoy libre, es hora de conquistar la Tierra. Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. You're Mighty Morphin, Power Rangers. Hoy les ofrecemos el ojo de Rita Ojalá que funcione Ten confianza en ti mismo, tranquilo, ¿sí? Lo haré De acuerdo, adelante Pónganse las gafas Qué bien, esto es morfenomenal ¿Bien? ¡Aquí va! Increíble ¡Ay, bajenme de esta cosa! ¡Sujétense! ¡Sí! ¡Estoy mareada! ¡Paren, por favor! Termina secuencia interactiva Willy, ¿tú inventaste este aparato? Sí, participaré en la Feria Científica Juvenil Hablando de eso... Sí, no queremos llegar tarde al concurso ¡Finster! ¡Babú! ¡Golda! Vayan por el amigo de los Power Rangers Quiero robar su inteligencia y quedármela ¿Billy, crees que tendría alguna esperanza con mi invento? Claro que sí Es estupendo, ¿no? ¡Cuidado, patrulleros! ¡Billy, mi máquina! Formación en círculo ¡Te protejan al niño! ¡Willy, permanece dentro del círculo! A la cuenta de cuatro ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, 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 dos, tres, cuatro! ¿Estás bien, Willy? Sí. Estuvieron muy cerca. Vamos a la feria de ciencias. Por allá. ¡Kinster, ¿qué me tienes hoy? Yo creo que lo que funcionó bien con otro niño. ¿Recuerdas a... oftálmico? Si aún recuerdas, mi reina, lo enviamos a capturar a los chicos más lisos del planeta. Su arma básica es su enorme ojo principal que precede a su cuerpo. Y dentro del cual captura a los niños y roba su inteligencia. Sí, ahora recuerdo. Era deliciosamente perverso. ¡Qué oftálmico ataque! El concurso empezará en cinco minutos. Aquellos que lleguen tarde serán descalificados. Hay que apresurarse. Ajá. ¿En dónde nos instalamos? Me asignaron a esa mesa de allá, pero yo puedo solo. Que te diviertas. Los circuitos cuasitrónicos están actuando de nuevo, provocando que la imagen se desvanezca. No hay problema. Podemos controlarlos. El juez quedará impresionado con tu juego holográfico, te lo prometo. Ni siquiera estaría aquí si no fuera por ti. Gracias, Billy. Ah, ni lo digas. Adelante. Mi reinita, quiero presentarte a Oftálmico. Oftálmico, a su servicio, mi reina. Es un espectáculo para estos ojos verla a usted. Es hermosísima. Supongo que puedo servirle en algo. Sí. A la orden, mi reina. Oye, ¿qué está pasando aquí? Cuarta feria anual. Es una feria donde hay juegos. Es una feria científica, cabeza hueca. Estamos rodeados por sabiondos. Vámonos de aquí. No vayamos a contagiarnos. Ah, deja de quejarte. Aquí nos vamos a divertir. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Sí, ¿qué tenemos aquí? Qué bien. Andes, cool. Prueba ese aparato a ver qué pasa. Con gusto. No dije sobre mí, baboso. Deja eso, Skull. Oh, vaya. Pero si es el rey de los sabiondos. ¿No se sienten un poco fuera de lugar? Aquí se requiere un nivel intelectual. Este es el nivel que necesito. Sí, este es el nivel que yo necesito. Hulk, necesitas un garrote, amigo. Serías el cavernícola perfecto. Tú, considerate talco. Sí. Tú, considerate talco. No me digan. ¡Fíjate dónde caes! Estuviste cerca, ¿no? ¡Ay! ¡Venga! Sí. ¡Ay! Ahora sí me enfadé. ¡Sí! Willy, saquemos a estos payasos de aquí. Creo que ella necesita unos voluntarios para dar una demostración. Oigan, muchachos. Por aquí tenemos lo que necesitan. ¡Aquí vamos! Llegó la hora de transformarse. Hay unos avances de la moda y ya verán. Bien, se merecía la lección. ¡Ahí vienen! ¡Qué bellezas! ¿Qué está pasando aquí, Willy? Profesor Aquí no se viene a jugar Tus acciones irresponsables pueden causar daño a los inventos de los demás Estás descalificado ¿Qué? Señor, no fue su culpa Mi decisión es definitiva No puedo creerlo No puedo hacer nada bien Oye, Willy, espera Quédate aquí, ¿sí? Yo sé cómo se siente Voy a consolarlo, ¿sí? Voy contigo, Willy También yo Bueno, muchachos, nos alcanzaremos luego, ¿sí? Sí Ten cuidado mucho No puedo creerlo Ha sido mi mejor invento y me descalificaron Tú vendrás conmigo ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres de mí? Tu ingenio será valorado a donde te llevo ¡No! No lo entiendo ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Willy ¿Han visto algo? No ¿Dónde estás? Willy Willy Oigan, hay algo aquí Es la gorra de Willy Algo debió pasarle Puede estar en peligro Apuesto a que Rita tiene que ver con esto Bueno, ¿qué sucedió? Willy desapareció Buscamos por todas partes Solo estaba su gorra de la suerte Es Ordon Nos está llamando Teletransportación ¿Qué sabes de la desaparición de Willy? Sus sospechas son correctas Rita es responsable Observen el globo visor El muchacho está prisionero Dentro de un dormellino En un mundo ubicado En el interior Del ojo principal de oftálmico Rita quiere apoderarse De la mente poderosa de Willy ¿Y qué podemos hacer? El ojo principal de oftálmico Debe ser destruido Así liberarán a Willy Y la criatura se destruirá ¡Ay, ay, 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 ay! Debemos salvar a Willy Y deprisa Morphosis Mastodonte Pterodáctilo Triceratops Tigre colmillos de sable Tyrannosaurio Bien, muchachos ¡A trabajar! ¡Power Rangers! ¡Busquen el loco principal! Tenemos que sacar a Willy de ahí ¡Rangers! ¡Unamos fuerzas! ¡Hacha de poder! ¡Arco de poder! ¡Dagas de poder! ¡Lanzas de poder! ¡Espada de poder! ¡Power Rangers! ¡Fuego! ¡Bien! ¡Cielos! ¿Qué pasó? Creí que estaba acabado ¡Aún tiene a Willy! ¡Willy! No puede oírnos Willy Willy, mis sensores indican Que Octármico Tiene su ojo principal Oculto en otra parte del parque Que los otros sigan peleando Y tú busques el ojo ¡Bien! Este se encuentra En una zona boscosa Absurde donde están ahora ¡Y, Willy, date prisa! Allá voy, Zordon Ustedes entretenganlo Buscaré el ojo principal ¡Puedo ver algunos Power Rangers! ¡Ahora verás! ¡Aquí voy, Willy! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Acabaré con esos Power Rangers De una vez por todas! ¡Ahora sobran lo que es poder! ¡Poder! ¡Ah! ¡Ya es suficiente! ¡Usaremos Dinosaur Power! ¡Ahora! ¡Arriba! 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 ¡Aquí están! ¡Todos los sistemas funcionando! ¡Aquí Billy! ¡Acabemos con él! ¡Trini! ¡Lista para la acción! ¡Acabemos con este ojo de sapo! ¡Bien, Rangers! ¡A trabajar! ¡Dos, uno, poder! ¡No! 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 ¡Modalidad de combate Megazord! ¡Modalidad Megazord! ¡Activada! ¡Megazord! ¡Activado! ¡Megazord! ¡Ahora! ¡Megazord! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Megazord! 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 ¡Willy, ¿estás bien? ¡Vaya! ¡Los Power Rangers! Así es. Debes haber tenido un día excepcional. ¡Que lo digan! ¡Ay, queja, queja! Aún no puedo creer que los Power Rangers hayan salvado mi vida. ¿Sí? ¿Verdad que son únicos? ¡Sí! Ten, mira lo que encontré. ¡Mi gorra de la suerte! ¡Oh! Willy, qué gusto que estés aquí. ¿En serio? Te debo una disculpa, Willy. Me parece que reaccioné en exceso por algo que no es tu culpa. Gracias, señor. Espero que permita que mi invento participe en la competencia. Por supuesto, Willy. Es más, he dado a tu invento el primer lugar. ¡Felicidades! ¡Ay, ya es en serio! ¡Bien, amigos! ¡Felicidades! Bien, bien hecho. Muy bien. Bien, muchachos. Basta de bromas. Queremos nuestra ropa. ¡Sí! Queremos nuestra ropa. ¡Claro! La lavamos y la esterilizamos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!